ok parte 3 grabar 21 minutos que iban que me iba pasando recién y todos los recién diómanos de pasado todos los contra todos los islanders y ya que me acuerde ahorita los jacuzas no tengo un problema con jacuzas que el problema tan grande que tengo yo con los jacuzas ok que juego te gustaría jugar y aún no se te dio los de playstation definitivamente porque tiene exclusivos muy buenos algo no hay mucha variedad en playstation sobre exclusivos todos son tercera persona aventuras de acción con escenas cinemáticas bien largas pero son muy buenos en eso son los mejores en eso spider-man horizon tsushima de pronto el detroit es como una novela esos son los que más me llaman la atención hay unos rp japoneses que solamente hay en la última que es la de juanfer primera pregunta pudiste jugar los juegos de lesbos clásico esos son otros que tengo pendiente menos mal que me acortó juanfer los de la cajita negra los de la gordita los que se podían piratear no me los he podido jugar de verdad ninja guide en black es el primerito en la lista aunque salió una acaba de salir la colección de pronto por eso no me lo puedo jugar ninja guide en black después está me llama dino crisis 3 así sea mi malo no me importa quiero jugar dino crisis 3 el conquer remasterizado hay mucho juego en plenes que se ve muy bien que me lo quiero jugar el como llamaba el antes del oblivion morrowing elders cross morrowing para que llamaba ese también no hay mucho home run 2002 coast to coast también no hay mucho hay mucho que me tomo con el lesbos original hablo mucho de gamecube pero también del lesbos original hay mucho que me quiero jugar y no encuentro la forma no se emula mi computador no lo puede emular la retrocompatibilidad pero un juego de desbos original por aquí es muy caro es muy escaso muy raro ok en 360 me lo jugué casi todo casi el 80% me faltó no sé que ya casi todo lo tenía pasado en Xbox 360 todo lo ojo de metacritic del 7 para arriba me los jugué todos entonces ya estaba en el 7 para abajo juegos de 6 de 5 que hay unas joyas ahí muy buenas otros muy regulares pero en eso iba y iba en los juegos de 6 y iba en los juegos de 5 en 360 hacerle saque el jugo usted no puede creerlo número 2 en tu experiencia con Xbox One algún juego similar a la saga Dead Space he buscado en el catálogo de 360 y lo más cercano al que encontré es en Mass Effect y reside en nivel 4 y 5 ok lo más parecido a Dead Space que sea así de terror en tercera persona con la cámara encima del hombro en Xbox One si serían los Resident Resident Evil 5 y 6 5 y 6 la 4 pues la 4 es la original pero 5 y 6 es lo más parecido a Dead Space está la Revelation también es muy buena Resident Evil Revelation 1 y 2 también es muy buena pero ese format ese tipo de juego no sé como está como un poquito como ¿sabe qué? ¿sabe qué es lo más parecido? Gears Gears 4 y Gears 5 que eso es acción pero no tiene terror pero tiene unos monstruos bastante feos y es el mismo sistema con el de encima del hombro que es como pesado como que no es ágil sino que es un tipo pesado y fuerte así se sentía el de Dead Space hay muchas secuencias de acción en Gears también historias sobre monstruos entonces también es Gears es lo más parecido a Dead Space Resident Evil y entre 60 había varios el mejor era Shadows of the Damned Shadows of the Them que era el mismo tipo así como Dead Space pero un tipo que iba al infierno con una pistola que le hablaba tenía que matar al diablo al diablo y tenía una moto es lo más parecido búsquelo por ahí verá que por ahí se cuenta los Planet los Planet también es parecido tienen el mismo tipo de cámaras pero no es uno matando monstruos gigantes alienígenas gigantes pero sobre todo los Planet 3 es muy parecido a Dead Space 3 en la nieve matando monstruos con esto intrigante también es muy parecido los Planet 3 ok tercera pregunta ¿qué consola de nueva generación me recomendarías más? no me alcanza a poner una PC Gamer eso en Latinoamérica no cuesta sin mentiras aquí en Colombia un PC Gamer cuesta 6 o 8 veces una Xbox Series X cuesta 6 o 8 veces un Playstation 5 eso es el solo procesador vale un Playstation 5 la tarjeta gráfica vale otro Playstation 5 la board otro Playstation 5 eso son cosas para un PC Gamer de verdad para jugar los juegos actuales aunque sean 1080p hay que tener esos precios eso es lo que vale se puede armar un dual un procesador no sé qué pero no le va a correr este no le va a correr para un juego que corra lo mismo que corre un Playstation 5 20 millones de pesos colombianos 25 millones de pesos colombianos he buscado en internet he buscado eso es horrible los precios de la tarjeta gráfica no olvídese olvídese pero que va a aparecer ay pero si usted coge esta parte esta no es muchos millones y el cambio uno con dos y medio se compra una Playstation 5 un Xbox y ya es la cosa en Latinoamérica en Gringolandia es diferente en Estados Unidos las partes son mucho más baratas hay mucho costo de segunda mano pero aquí en Latinoamérica unas cosas pues hay gamers siguen siendo para los ricos para el hijo del congresista para el hijo del narcotraficante así es en Latinoamérica o para el que trabaja mucho y no tiene novia ni esposa ni hijos les puede gastarse todo el sueldito en esas cosas más o menos ok posdata que chévere que regresa hasta Youtube gran saludo los digo desde 2019 he visto todas las lagas de balbuceos muy buena las recomendaciones de películas de las opiniones de alguien con buen gusto en los videojuegos bueno muchas muchas gracias tengo un gusto demasiado amplio a veces para los videojuegos yo no puedo hacer una review y yo por los primeros cuatro años de Youtube todos los todos los lados review review este juego review de este juego análisis yo no analizaba nada a mi todo me gustaba todo me gustaba entonces yo tengo una cosa muy complicada con eso de los de los de los reviews porque por las películas de miedo para que no me guste tienen que ser muy chafa muy barata y he visto unas que wow buena madre eso es horrible pero la mayoría mientras se vea decente ahí estoy yo de una bueno esto fueron los barbuceros de tres partes lastimosamente no se pudo hacer un video extenso alguien que me recomiende alguien recomiende por favor una aplicación una app para poder grabar en el celular una app de Android de grabación de video que supere los 20 minutos que veo aunque sea grabar una hora o 40 minutos o algo así por favor que alguien me la recomiende porque siempre para los guamares 21 tres partes y no unos balbuceos pero estuvieron buenos gracias por sus preguntas gracias por saber que alguien todavía me escucha alguien todavía me ve voy a ver si subo más cositas por ahí estoy esperando una buena noticia Dios quiera que sí vamos a ver como después para que consiga un trabajito fijo y luego después si no les gustó el video como es un chicle recuerden nunca dar limosna y nos vemos después chao y stop un chicle